Los moradores de la comunidad La Pampa, ubicada en la parroquia Valdés del cantón Eloy Alfaro, han visto como el terreno a la orilla del río ha ido cediendo espacio y el agua está a punto de llevarse sus viviendas. La corriente del río ha ido eroccionando un poco la orilla y estamos en riesgo tanto al alumbrado como las casas. En el sitio ya se ha ido una casa y otras están a punto. Doña Rita Arboleda ha logrado salvar su vivienda apuntalándola con palos. Ahora su casa está prácticamente en el aire. Hace unos seis años que yo llegué por aquí, la hice en una ubicación normal, pero ahora a pasar del tiempo toda se me ha ido. Son pocos los puntales que me faltan para ya caerse. Así los habitantes se esfuerzan, con palos y hasta con restos de coco tratan de evitar que el río se lleve lo que tanto esfuerzo les ha costado construir, pero todo parece inútil. Todo se lo está llevando, eso usted lo ve ahí por lo que tiene las estopas, pero en realidad todo está comido, por ahí hay una zanja. La zona ha sido considerada de alto riesgo por tratarse de la desembocadura de los ríos Santiago y Cayapas. Cuando crecen los ríos, inundaciones por parte de las crecientes y obviamente al estar también cercano al océano Pacífico, también se ven afectadas con los grandes aguajes. El lugar es plano sin mayores elevaciones, por lo que reubicar el poblado es casi imposible. La solución sería la construcción de un muro de escolleras y a los estudios para esta obra estarían realizados desde el 2014. Ya nos dieron la viabilidad para que se pueda hacer, pero aún no llegan los recursos para poder continuar y poderlo realizar. Desde el cantón Eloy Alfaro, al norte de Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.